El nombre es Gambit, o no yo Recuerda Las nuevas formas de diseñar los héroes e incluso los packs, incluso el formato de venta y de qué cartas deben salir en esos nuevos packs Y vamos a irlo viendo, todo partió de que sabéis que hace poco hice el unboxing del Hombre de Hielo y empecé a probar el Hombre de Hielo Entonces vamos a ir hablando de cartas específicas del héroe y de diferentes cuestiones que estoy viendo a nivel de diseño en varios héroes Ya se lleva repitiendo bastante, y que son cartas que o me aburren porque ya las he visto pero con pinceladas un poquito distintas para justificar el lanzamiento del héroe O son cartas que de repente digo que me parece que el diseño no funciona Entonces, tengo por aquí al Hombre de Hielo Para empezar, el Hombre de Hielo es un 1-2-2 De stats básicas está por debajo de la media, pero dices tú, bueno, las stats básicas serían un 2-2-2 ¿No? ¿Vale? O un 1-2-3 Son lo más estándar Dices tú, bueno, a lo mejor sus cartas justifican de alguna manera este poder por debajo Y tienen manera de solucionar el tema Bueno, una de las primeras cuestiones que tiene es que trae 3 eventos del Note Calientes ¿No? Que son por 2, haces 3 de intervención y a mayores vinculas una de sus cartas de congelación Vale, hasta aquí todo guay y tiene pues un poco lo mismo pero haciendo daño en cuanto a cartas de eventos de ataque Y dices tú, bueno, vale, ok, pero es que esto ya lo hemos visto mil millones de veces Absolutamente o prácticamente todos los héroes tienen 3 eventos de intervención, 2 de ataque O 3 de ataque, 2 de intervención Más o menos, siempre es eso, de 15 cartas que traen todos los packs de héroes A veces 16, pero 15 5 Normalmente son cartas que ya has visto Y es como, joe, si fuera el primer año del héroe te lo puedo comprar Pero siendo, o sea, del héroe del juego Pero siendo ya tantos años de Marvel Champions que llevamos 4 años a lo mejor Me parece que tienen que empezar a innovar un poco Porque es que si no se siente que estás jugando siempre a lo mismo Luego, por otro lado, tenemos que algunas de las cartas más potentes son el tobogán de hielo Vamos a hablar del tobogán de hielo, me parece bastante heavy esto Para empezar, el tobogán de hielo debería ser como las garras de Lobendo Debería ser permanente y lo podrías jugar siempre ¿Por qué? Porque es que el tobogán de hielo es la seña de identidad del hombre de hielo Quiero decir, se va desplazando a todos los malditos lados con el tobogán de hielo Vale que dice que en Alter Ego lo pierdas Bueno, pues es que es como si Lobendo se recoge las garras, ¿vale? Pues que no lo puedas usar en Alter Ego O que lo tengas que apartar del juego en Alter Ego y luego vuelve Me parecería válido O que tuviera una respuesta de héroe solo Que solo puedas jugar como héroe, vale, guay Pero más allá de eso, me parece un poco raro Que el tobogán de hielo primero no te venga con el héroe como tal Sino que te lo tienes que buscar Y lo que es aún peor es que no hay ni una sola carta Que te puedas buscar con el tobogán de hielo Por ejemplo, en Ojo de Halcón te permitía que para la preparación te buscaras el arco Parecido con el escudo del Capitán América Pues en este caso no, en este caso te tiene que salir la carta No hay ni una sola carta de más en el juego Que te permita buscar una mejora o una mejora específica de héroe Ni nada, entonces no te puedes buscar esta carta Entonces, me ha pasado de 4 o 5 partidas que le he echado ya al héroe En todas, que ya es mala suerte Pero sí, es verdad, en todas Me ha venido en la penúltima mano O en la última mano esta carta Con lo cual, he echado toda una ronda de mazo con un 1-2-2 Que en un escenario en experto, como puede ser Magneto Que ahora os hablaré de alguna circunstancia que se puede dar en algunos escenarios Es completamente ir nerfeado Es jugar nerfeado Es jugar mal por jugar mal Es en plan, me voy a rebajar las stats Porque si no, destrozo el escenario No sé, se siente injusto por sentirse injusto No sé cuál fue el motivo de esto De que esta carta no vaya con el héroe Aún encima sabiendo que tenemos un 1-2-2 No sé, todos los héroes que un poco se mejoran algo Con cable también, te podías buscar el Tecnovirus Todos tenían la opción de encontrarse esta carta En este caso no Y luego tenemos el que para mí es ya bochornoso Es el maldito cinturón de poder ¿Me quieres decir que el único generador de recursos que tiene el héroe Que desde hace un tiempo todos los héroes parece que están sacados por el mismo patrón 5 de mano, 6 de mano en alter ego Un generador de recursos 3 eventos de ataque 2 de intervención O viceversa O sea, al final tienes como 6-7 cartas que ya te sabes De todos los héroes Pero bueno, quitando de lado que volvemos a lo mismo Vuelven a ser las mismas cartas de siempre Solo te genera recursos para cartas de hielo Hay un total, creo contar, de 13 cartas 12-13 cartas de hielo Llevamos en el mazo como mínimo 40 cartas ¿Me quieres decir que me vas a dar un generador de recursos Que solo vale para menos del 50% De las cartas? ¿En serio? ¿En serio, tío? O sea No es válido, gente No es aceptable Y tiene cartas buenas Por ejemplo El encerrado en hielo me parece una carta muy buena Me parece una carta que además Compite contra héroes que tienen firmeza y demás Y puede estar muy bien Pero en general Me parece un No sé Una cosa un poco rara La verdad Luego también tienes la percepción Criokinética Y es superpoder No es ni hielo La otra carta que digamos Que son las tres mejoras un poco más importantes del héroe Y no tienen casi ni sinergia todas entre ellas ¿No? En general Es un héroe que se me antoja un poco raro Y el tema es Que En una de estas partidas Que me eché con el hombre de hielo Tenemos aquí a A Magneto Me salieron Bueno, pues Magneto de primeras ya te saca dos cartas de encuentro Pero Imagínate que superaste las dos cartas de encuentro A pesar de tener un 1-2-2 Ha ido avanzando la partida Vas mejorando Le vas quitando sus planes secundarios Ya sabéis como funciona Magneto Hay que decir En favor del héroe Que Magneto Es uno de los escenarios más difíciles del juego Y en experto más Digamos que Magneto Loki El hombre El duende veneno Nebula Y Y Ronan Son un poco los cinco escenarios más top ¿Vale? Así que se me ocurra ahora mismo Puede haber alguno más por ahí Pero en principio Creo que Que no me olvido de ninguno Y Y con Magneto Pues Imagínate que en un momento dado Sacas carta de encuentros ¿Vale? Te has defendido Porque este tío Pegaba de mucho Y estás agotado Te saca Un aliado Que tampoco es que sea lo más top del mundo Que hay aliados con 8 de vida Pero Un bicho de estos Que se puede activar con cualquier movida Y te sale Una sombra del pasado Como me tiene pasado Muchas veces A vosotros también Y ya tienes Dos Dos esbirros Un plan secundario Y ¿Cómo te enfrentas a eso? Con una mano de 5 O sea Sí que es verdad Que Esto nos ha pasado muchas veces Vas acabando limpiando Y acabas ganando la partida Pero Ya sabes Que esta situación Es una situación injusta Es una situación En la que ya De primeras Te vas a limpiar la mano Estoy agotado A lo mejor Me puedo gastar Tres cartas Para enderezarme Curarme Y pegarle a uno Pero Me queda el otro vivo O incluso A lo mejor No me doy quitado los dos O a lo mejor Solo me puedo quitar El plan secundario Como mucho Me puedo quitar Estas dos Pero me queda el otro Me siguen pegando Vuelve a sacar Carta de encuentros Aumenta el magnetismo Vuelve a sacar Doble carta de encuentros En algún momento Al final Se genera una situación En la que Yo no quiero Que no salga La sombra del pasado Al contrario Yo quiero que salga La sombra del pasado En cada partida La gente odia La sombra del pasado El mover ficha Porque se siente Que muchas veces Es casi igual A perder la partida Y no debería ser así Debería ser divertido Debería ser Que me salga Piros Y diga Oh Dios Es que épico Ahora sale Piros Y que yo tenga La manera De luchar contra Piros Pero desde La inteligencia Del jugador Tampoco te pido Que me hagas unos héroes Que estén completamente Rotos Y que puedan con todo Pero desde La inteligencia Del jugador Yo os lo he comentado Muchas veces Algunas de las partidas Más divertidas Que me he echado Este juego Es con Duende Veneno En experto Contra Doctor Strange Doctor Strange Es un héroe Que posiblemente Sea el héroe Más potente del juego Y se enfrenta Duende Veneno En experto El Duende Veneno Le plantea Una mesa Que te cagas Que es súper Complicada Incluso para Doctor Strange Y si no optimizas Bien los recursos Tampoco vas a ganar Ni siendo Doctor Strange Y La La buena noticia Es que Doctor Strange Si lo juegas bien También ganas Esos escenarios Si lo juegas mal También los pierdes Y ahí está el rollo No puede ser Que realmente Solo con Doctor Strange Nos atrevamos a ir A determinados escenarios Bueno Pongo Doctor Strange Pero hay algunos más ¿Vale? Contra los que podríamos ir En experto Contra los escenarios Más duros Pero A que ninguno De vosotros O prácticamente nadie Está jugando Normal 2 Experto 2 Normal 3 Experto 3 Etcétera ¿Por qué? Porque se sienten muy injustos Bueno el 3 Lo voy a dejar un poco aparte Porque no lo he jugado Lo suficiente Pero el 2 Que es muy famoso Al que nadie juega al 2 ¿Por qué nadie juega al 2? Yo quiero jugar al 2 Pero no me dejan No me dejan Las cartas de aspecto Y los héroes que hay No me dejan jugar En normal o experto 2 Es demasiado complicado Es demasiado injusto O sea La palabra creo que es injusto No creo que sea un rollo De que De que sea muy duro Es simplemente que es injusto Decir Vale Me estás plantando una mesa Que sabes que yo no tengo cartas Para solucionar O sea Que no importa lo bueno que sea O lo malo que sea Es de repente Jugar contra Ronan Sabéis que Ronan Es el escenario este Que ha salido roto Pues Es que no es divertido Jugar contra Ronan ¿Para qué voy a jugar Contra Ronan? Si me va a ganar O sea No hay opción No tengo nada en el mazo Para ganar este escenario Pues Lo mismo sucede Con muchísimos escenarios Si los quieres jugar En normal En experto 2 Casi nadie juega Experto 2 O nadie ¿Por qué? Porque es injusto No depende de tu habilidad Como jugador Depende de que a lo mejor Tengas suerte Dentro de que Si lo haces muy bien Y tal Pero no hay manera Aún hace poco He acabado el Elden Ring Que está muy de moda Porque ha salido el DLC Y demás Me picó el gusanillo Y me lo acabé Que me quedaba poco No siento la misma injusticia En el Elden Ring En los juegos Souls Que aquí O sea Es como un juego Que es famoso Por ser difícil Y te lo puedes pasar Y sabes Cuando la cagaste Y por qué La cagaste Y es verdad Que a veces Es injusto Y te hacen combos Y te matan Y tal Bueno También Magneto A veces de repente Comba Magnetismo Con Magnetismo Con Magnetismo Te saca 4 cartas de encuentro Y te vas para tu casa Bueno Mala suerte Pero Yo pido poder competir Los escenarios Que a veces Tienes mala suerte Y pierdes Perfecto Que a veces Has elegido mal Y pierdes Perfecto Pero dejadmelos competir Dejadme que puedan poner 2 3 4 Esbirros en mesa 2 planes secundarios Y que podamos lidiar Con ello A lo mejor Tienen que sacar Esbirros Y planes secundarios Que sean mucho más Rebajados Pero que puedan Haber muchos más No lo sé Pero en general Lo que si se siente Es que los héroes Están por debajo Del poder De los escenarios Y digo además Que es importante Lo de poder jugar Otras dificultades Porque lo que menos Tenemos es escenarios Y lo que más tenemos Son héroes Y eso me lleva A la siguiente reflexión Y última Diría De todo este vídeo Que es el hecho De que Vamos por aquí Estos son Esperar Ahí Ahora me veis Estos son Todos los héroes Del juego No sé si me falta Alguno Bueno faltaría Júbilo Por ahí creo No júbilo está También Creo que están todos Vale Estos son los héroes Que de algún modo Yo entiendo Que podría haber Indispensables Héroes que tienes que sacar Si o si Si sacas un juego De marvel Los importantes Los que estaría bien Pero tampoco es una locura Si no están Los que puedes quitar Y no pasa nada Y los que sobran directamente O sea No sé si tenemos Cerca de 50 héroes No los he contado Podéis contarlo si queréis Pero es como Tío Que sobran muchísimos héroes De verdad A alguien le interesa Jugar con Cable Con Spectrum Con Ángel Con Venom Con este Venom Que no lo conocía Ni su madre Con Con Nebula Con Máquina Con Máquina Con Máquina de Guerra Con Bishop Con X-23 Con SPDR Spider-Ham Que sí Que los he defendido Y que está muy bien Pero que realmente Entidad de héroes Si pensamos en un juego De marvel No son indispensables Y preferiría Mil veces En este punto Del juego Que me den cartas Por ejemplo Para poderme jugar Cualquier escenario Con Hulk O con Spiderman Que lo que tenemos ahora Que es que si me quiero Enfrentar al máximo nivel Con Spiderman No puedo No puedo jugar Spiderman En todos los escenarios No puedo jugar a Hulk En todos los escenarios ¿Por qué? Porque no es justo Porque el escenario Es muchísimo más duro De la capacidad Que tiene tu héroe Para solventar las cosas ¿Por qué no han sacado Hasta ahora? No sé Cosas súper sencillas Cartas que Te den beneficios Y descartas Sabemos que la habilidad De Hulk Por desgracia Es una habilidad a la contra Que te obliga a descartarte Al final del turno Tío Ya se han sacado cartas Pero saca más Saca cartas Porque aún no está Al punto Que debería Para poderse enfrentar A algunos escenarios Más complejos O en dificultades Más altas Saca una carta Que cada vez que descartes Una carta me curo Cada vez que me descarte Una carta Gano más uno A la intervención Más uno al ataque Más uno a lo que tú quieras Dale herramientas Danos herramientas A los jugadores Para poder diseñar Mazos divertidos Que tengan sinergias Entre ellos Y que conviertan A los héroes En de verdad Héroes poderosos Que apetezca jugar La mayoría De mis últimas partidas En Marvel Champions En lo que se ha Resumido la cuestión Es Defiendo 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 Y controlo amenaza Defiendo Defiendo Controlo amenaza Para que todo un poco Vaya más o menos bien Y hacia el final Evento ataque Evento ataque Evento ataque Y gano Eso me pasa Con el 100% De los héroes Los únicos héroes Con los que no hago eso Son cuando voy a rushear Los de agresividad Que entonces sé Que la amenaza No la voy a dar controlado Pego 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 Y acabo Muy resumido Muy generalizado Esa es La forma De ganar En Marvel Champions Con el 100% De los héroes Solo hay casi dos maneras O rushear si ganas antes O Defiendo Defiendo Controlo amenaza Pego Cuando ya tenga La mesa montada Ya está Ya está Y es como Jue tío Tendría que haber Otras maneras De ganar No sé Ya no os digo Por de qué O pero Porque no lo permite El juego Pero No sé Buscar otras alternativas O que por lo menos No sea de esa manera O que sea más divertido No sé Poder jugar En alter ego Poder Generar Sinergias Más fuertes Entre el ir y venir Del alter ego No sé Tratar de Acumular daño De alguna manera Que no te tengas Que defender Para no tenerte Que agotar Y entonces Eso te vale Para luego No sé Hacer otras cosas No sé Es como que es Todo demasiado básico Se han quedado En la regla Del ABC ¿Vale? Y está bien Está bien Que porque todo Al final Se basa en las tres stats De los héroes Que es la intervención El ataque Y la defensa Pero debería haber Cosas más originales Ya os digo Pues tenemos También a Adam Warlock Que es un héroe Que juega con el descarte Pues da cartas Para el descarte O por ejemplo Hay escenarios Que tienen firmeza Dale herramientas A esos héroes Que juegan mucho Con los estados Pues dale herramientas Para poder jugar Contra héroes Con firmeza Porque por ejemplo El pobre Miles Morales Que basa Prácticamente todo En poder generar estados Contra los escenarios Con firmeza Es que no te puedes Enfrentar a él O sea Si que puedes Pero es como que Vas muy nerfeado Vas con el héroe A medias Y es como Que no quiero ir Con el héroe a medias Que quiero jugar Que quiero pasármelo bien Que quiero poder despegar Un juego En el que yo sé Que soy capaz Pero los héroes No te lo permiten O los escenarios No te lo permiten Y muchas veces Lo que me encuentro Es que en algunos niveles De dificultad El juego Es tan exigente Que nunca Soy un jugador Simplemente me convierto En un bot El bot Que siempre decide La opción Menos mala La opción Más óptima ¿Vale? Pero eso no sería Realmente ser un buen jugador No Si no En parte si Porque es parte De un buen jugador El saber optimizar Pero muchas veces La cuestión es que A veces es preferible No optimizar O hacer otra serie De cosas Para que en una segunda Capa de pensamiento Estés pensando Vale Pero yo hago esto Porque ahora va a ser peor Pero luego me va a venir Esta otra carta Y estás jugando Con el diseño del deck Y estás jugando Con lo que sabes Que te va a venir Y con otra serie de cosas Y a veces Si que funciona En Marvel Champions Pero otras veces Básicamente Es al principio Estás muy agobiado Porque primeras El villano pega bastante Si que tienes mucha vida Pero te puedes hacer No tienes mesa montada No tienes mejoras O apoyos Que te ayuden Y bueno Pues vas solucionando Vas solucionando Y me bajo una mejora Voy solucionando Voy solucionando Me bajo un apoyo Cuando más o menos Tengo mesa montada Después de un primer ciclo de mazo Empiezo a hacer cositas Ya de manera activa ¿Por qué no encontramos La manera De que los heroes Ya puedan ser activos De primeras? ¿Por qué no encontramos La manera De que puedan Hacer cosas Diferentes? Sabéis Me encuentro siempre Con las mismas partidas Me da esa sensación Si que es verdad Que he echado más partidas Que la media Quiero decir No que todos los Que estéis viendo este vídeo Que seguro que hay muchos De vosotros Que habéis jugado Mucho más que yo Pero Digamos que De general De muchísima gente Que se haya comprado El juego Pues yo he jugado Mucho más Que otra gente Que a lo mejor Tiene la caja Y cuatro cosas más Vale Pero es que son todas Demasiado parecidas Entonces Veo esto Y digo Joé Vale Spiderman Ironman Capitán América Lo vendo Son héroes que tienen Que estar en el juego Si o si Thor Hulk Bruja Escarlata Tormenta Son héroes que son También con mucha presencia Y dejo aquí Cíclope Porque es el líder De los X-Men Pero en vez de Cíclope Os diría Charles Xavier Casi Como importante Si no Bajaría aquí a Cíclope Y decir Estaría bien Hombre Estaría bien tener a los guardianes Estaría bien tener a toda la patrulla X Hombre Estaría bien tener a toda la patrulla X Estaría bien tener a Viuda Negra Y Ojo de Halcón Que son bastante claves En los Vengadores Estaría bien Estaría bien tener a Doctor Strange Estaría bien Fijaos que no lo estoy mirando Por su Lo potentes que son O por lo que me gustan Que de hecho Ahora vamos a ver Que algunos de mis héroes favoritos De toda la vida Están en Sobran Luego tenemos Si los quitas No pasa nada Visión Gata Sombra Hulka Spider Woman Ant-Man Ghost Spider Miles El Hombre de Hielo Nightcrawler Miss Marvel Black Panther Quicksilver Capitana Marvel Y Deadpool Son héroes Que no me motivan Son héroes Que bueno Están ahí Deadpool Si que hay gente Que lo podría considerar Como algo importante Dentro de Marvel O por el tirón que tiene A nivel comercial O Que estaría bien si sale Pero tampoco pasa nada Es que tampoco pasa nada Porque tengamos Muchos menos héroes Estoy hablando De que a lo mejor Podemos tener Digamos que ponemos En 25 Y estoy convencido De que cualquiera De vosotros Os dan la opción De tener A vuestros 25 héroes Más importantes Y luego En vez de los otros 25 Porque tenemos Casi 50 Por ahí Tener Cartas de aspecto Que mejoren A vuestros héroes Expansiones De cartas Que mejoren A Spiderman Que mejoren A Ironman Que mejoren A Tormenta Que mejoren A Ojo de Halcón Porque a Ojo de Halcón No le ha salido Ni una flecha más En todo lo que llevamos De juego Desde que ha salido Ni una sola Carta más Es una pena A Viuda Negra Solo le han salido Cartas Pero porque salían Para Gambito Y Gambito es ladrón Y entonces dijeron Bueno pues Ladrón ni espía Y que le caiga También algo más A Viuda Negra Salen muy pocas cartas Que de verdad Sean Trascendentales En el diseño De un mazo Es verdad que han salido Muchas cartas Por ejemplo Para Hulk Y para los héroes De vida 14 Pero es que aún Necesita más Para enfrentarse A los niveles De dificultad Más grandes Y como eso Más cosas Preferiría Mil veces Que estas dos De aquí abajo Desaparecieran Y que nos dieran Más herramientas Para los de arriba Y que de verdad Poder jugar Las partidas De maneras Muy diferentes Que lo que tenemos Ahora Y luego sobran Bishop Nebula Ironman Perdón Ironman Máquina de guerra Nova Valkyria Adam Warlock O sea Sabéis Lo que me flipa Adam Warlock Bueno Tenéis aquí todos No me voy a parar En domino Me flipa Adam Warlock No es un tema De que Me sobre el héroe Como tal El héroe está genial Es súper divertido Puede hacer un montón De cosas Es místico Con lo cual Es uno de los más poderosos Es muy guay El héroe Ahora Como personaje Que vas a meter A un juego ¿De verdad Alguien pedía A Adam Warlock Antes de que saliera? ¿Por qué no coges Esas mecánicas Y las Y Haces con ellas El enriquecer Al resto de héroes? ¿Por qué no generas Arquetipos de descarte? ¿Por qué no generas Arquetipos de Poder llevar Diferentes aspectos Con cualquier héroe? Si llevas Determinadas cartas ¿Por qué No utilizas Todas esas Grandes ideas Que algunos de los héroes Que tenemos ahí Tienen grandísimas ideas ¿Por qué no coges Esas ideas Y las sirves Para nutrir Al resto de héroes? Por ejemplo Venom Venom tiene ideas Y cosas Que digo Ostras Sería muy guay Para Spiderman Y que Spiderman La diferencia aquí Es que Venom Está rotísimo O es uno de los más fuertes Y Spiderman Es de lo medio Tirando para abajo Porque salió antes Y al principio Había poco nivel En los escenarios Y demás ¿Por qué no coges Ideas de X-23 Y le das otra vuelta A lo vez ¿No? Sabéis Es que al final Todo lo que tenemos Por aquí Creo que Habría sido Muchísimo más útil Si lo aplicamos En cartas Para los de arriba Y No os centréis Tampoco en esta especie De tier list Entre comillas Porque Seguro que cualquiera De vosotros Tendría otros Indispensables Otros importantes O lo que fuera Más o menos ¿Vale? Igual me pillas en otro día Y lo distribuyo De otra manera Por ejemplo A mi Capitana Marvel Me gusta mucho Es una heroína Que metería más arriba A lo mejor O She-Hulk Son heroínas Que me gustan Spider-Woman Es una heroína Que me gusta Ghost Spider Es una heroína Que me gusta A lo mejor Me pillas en otro día Y te los pongo Enjo Estaría bien Que salieran Y realmente Estaría bien Que salieran Pero si los quitas Para el gran público Tampoco pasa nada Y si que es verdad Que aquí hay muchos hombres Etcétera Etcétera Yo también Me he dado cuenta Pero eso es también Un tema de que La sociedad evoluciona Y al principio No estaba tan evolucionada Y solo sacaban Héroes machos Solo vendían los machos Bueno pues De ahí viene Marvel Y se está intentando corregir Lo han hecho muy bien Sacando un pack De héroe Y de heroína Con cada expansión Casi siempre Pero Tío Puedes combinar igual Y no sacar tantos héroes Y meter más cartas Para el resto Y nada más Esto es un poco El vídeo hasta aquí Espero que os haya gustado Espero que esto genere Un poquito de debate Que me Abráis la mente Porque estoy dispuesto Cuando planteo estas cosas Es para abrir la mente Y ver otros puntos de vista Pero Bajo mi punto de vista El hombre y hielo Tienen muchos problemas Ya no tanto El diseño del héroe Como tal Que eso Que tiene cartas Que a mi no me cuadra Que no funcionen Como deberían funcionar Bajo mi punto de vista Sino que tiene Muchísimas cartas repetitivas Tío No podemos seguir así No podemos seguir Que salga un nuevo pack Y ese pack Es Tres cartas de intervención Tres cartas de ataque Un generador de recursos Y una habilidad Que comba con ellas En plan Si haces esto Se activa esta Es jugar siempre el mismo héroe Solo que con otra skin Y no me vale Llegados A este punto del juego Y con tantos años No me vale No me vale Que los nuevos héroes Sean una skin Del héroe anterior En general Generalizando mucho Te das cuenta Que la gran mayoría Son una skin De un héroe Que ya hacía eso Pero de otra manera Sabes Diferenciando muy poquito No sé gente De verdad No estoy desanimado Me encanta Y disfruto mucho Marvel Champions No es que ahora Vaya a dejar de crear contenido No es que nos vaya a traer El mejor mazo Para el hombre de hielo No es que nos siga Con partidas definitivas Sigo jugando Marvel Champions Voy a seguir jugando Marvel Champions Pero alguien Les tiene que decir Que el juego Se está convirtiendo Muy monótono Muy repetitivo Y que estaría bien Que le diéramos Una vuelta a todo esto Otra cosa Que se me ha pasado Y que esto También tiene que ver Con el tema comercial En vez de todos los héroes Que os he enseñado De héroes que podían sobrar Tío Faltan los cuatro fantásticos Falta Dark Devil Faltan un montón de héroes Super queridos Por la gente Que Sácame solo uno de ellos Pero mejor que todo lo que vimos Ahí abajo En la tier list De los que sobran O de los que si los quitas No pasa nada Hay muchísimos héroes Por ahí Que son importantísimos Que son clave Que no sé Seguro que hay más Y que no los estoy mencionando Blade No ha salido Blade Que está guapísimo También No sé Hay como Muchos héroes Que podrían haber salido En vez de Las montañas de héroes Que tenemos ahora Y que a mí Personalmente me sobran Pero bueno Un poco hasta aquí el vídeo Yo os digo Mente abierta Espero que vosotros También la tengáis A la hora de recibir Estas palabras No es hate al juego Pero sí que es una manera De decir Tíos Algo está fallando Y si queréis Abrimos un debate Con esto Con otros creadores De contenido Dejadme en los comentarios Que os apetecería Que trajera al canal Para un poco Abrir este melón Y hablar del debate Porque ya se ha generado El debate Con Juncal Por ejemplo En X En Twitter Y pues con él Con otros creadores también Pues decidme en los comentarios Que os apetecería Por aquí Saber al respecto Conocer al respecto Las opiniones De otra gente Por ejemplo Miguel Ángel De los dominios de Khan Es una persona Que me gusta mucho Siempre las opiniones Que da en el clavo No sé si eso sería Bueno para el debate Porque a lo mejor Estamos muy de acuerdo En muchas cosas Pero bueno Creo que Hay que abrir este melón Y hay que hacerle llegar De alguna manera A Fantasy Flight Games Que no todo vale ya Después de 4 años de juego No me vale Que todos los héroes Sean Esos eventos míticos Ese generador de recursos míticos La mano mítica Y tal Mira Prefiero que me falles En un diseño de héroe Como Hulk Vale Que ha salido Muy mal Y que luego Porque ahí te puedes arriesgar Si tú luego Vas a utilizar Cartas de aspecto Para generar Muchas más Muchos más Arquetipos Muchas más maneras De jugar Muchas más maneras De ganar Cosas locas Combinación de aspectos Lo que sea Si tú luego Te centras en eso Puedes permitirte El lujo De generar Un héroe Un poquito loco Decir Buf No sé cómo me va a salir Pero es que esta idea Mola Voy a meter esto Sabéis Siempre y cuando vaya Con el lore del héroe Y todo eso Que son Marvel Champions Ups Eso Marvel Champions Lo hace muy bien Y ahora sí Nada más Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Espero que lo disfrutéis Espero que lo opinéis Espero que lo compartáis Que le deis like Y espero que Veros muy pronto En próximos directos Los directos Gente Para los que se han quedado Hasta el final Los estoy retrasando Porque veis como tengo la habitación Aún seguimos con un montón de obras Para la semana Yo no voy a estar en casa Entonces Este vídeo Lo estáis viendo hoy La semana que viene Yo no estoy en casa La siguiente O sea Nos meteríamos ya en julio Creo Empezaríamos con directos ¿Vale? Y luego vamos a tirar Todo julio Todo agosto Con mucho directo Con mucho contenido Con mucho trabajo Pero bueno Me apetecía también descansar un poquito Y darle un poquito A la Elden Ring ¿Vale? Que he matado a todo el mundo También a Malenia Y nada más gente Que os quiero un montón Un abrazo enorme Y nos vemos en próximos vídeos Chao